Doctora, tengo 21 años con mi pareja y a veces la siento un poquito apagada, un poquito fría. ¿Qué podemos hacer con eso? Conversarlo. Pero no irte por el tema sexual, que ese sería el error más grande, sino ¿qué te pasa? ¿Hay algo que te quite el sueño? ¿Hay algo que te preocupa? ¿No te sientes bien? Tú sabes que estoy aquí. Porque el error más grande muchas veces es que solamente nos quedamos en que yo te siento como que tú no estás en esto. Entonces, quedarte en lo sexual, a las mujeres no les gusta. Entonces, sí, pueden ocurrirle miles de cosas que muchas ni siquiera tienen que ver contigo y entre esas puede haber un tema hormonal. Y el tema hormonal nos cambia mucho el humor. Pero la mujer sí se siente muy bien cuando su pareja se enfoque en ella, no en su vulva. Entonces, por eso tú le vas a preguntar, ¿te sientes bien, mi amor? Yo te noto apagadita, ¿te puedo ayudar en algo? Tú tienes algún tema, tú quieres hablarlo, pero no te vayas por lo sexual para que tú veas que va a ser un éxito.